¡Suscríbete! ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es eso? ¿Otro atentado de Osama? ¿Otro bajón en las encuestas? ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Uf! Sí, parece que sufre otra sacudida en la economía. Sí, eso es por las caídas de las hipotecas. You know, esta guerra va a ser muy cara y mucho billete. Continúa.